Cuando el niño es muy pequeño se da cuenta que los padres intercambian dinero. Ese es un descubrimiento asombroso. No entiende de qué se trata, pero sabe que con eso se consigue otra cosa. Quizás lo ve como un juego. Sabe igual que es conveniente tener una moneda porque por un peso consigue un chupetín. Es decir, tiene algo que ver con el placer. Pero no sabe de dónde sale el dinero. Eso me parece terrible. Es decir, el hecho de que llega un momento en que un niño se da cuenta de que existe ese medio de pago. Tardan mucho igual los niños en comprender las connotaciones espantosas que tienen dinero. De hecho, en general, el coleccionismo numismático comienza entre niños, generalmente varones, no sé por qué, que empiezan a juntar monedas de otros países o antiguas. En parte como un exotismo. En parte para tener su propia, ¿cómo decirlo? Fortuna, su propio tesoro. Siempre me interesó eso, que los niños se ocuparan del dinero anacrónico o sin valor ya. O que viene de un lugar tan alejado del mundo que no tiene uso posible. Más allá de ese circuito restringido. Me parece una forma de redención del dinero. Una forma melancólica, incluso. Eso me gusta. Cuando soy de un niño que colecciona monedas viejas, billetes ya en desuso, me conmueve eso. Porque no está usando dinero de curso legal, es decir, lo que le permitiría, en definitiva, acumular o consumir. Ven el valor incluso estético de la moneda. Tiene su belleza. Cuando uno tiene mucha necesidad de otro, la relación se vuelve desigual. Se vuelve, de hecho, fea. Puede ser fea el alma de las personas. Una necesidad puede ser distinta. Índole. Afectiva. Monetaria. De protección. Cuando uno necesita mucho del otro, ya no hay equivalencia posible. Es decir, no hay amistad posible. No es que en una relación no haya siempre desniveles o momentos en donde las personas pasan por peripecias distintas en su vida y quedan en situación distinta. Pero cuando ese vínculo es está basado en la necesidad, es decir, en una relación continuamente de necesidad, la relación se se pervierte porque entran a jugar emociones muy problemáticas. La envidia, la crueldad, la humillación. O, cuanto menos, la sensación de desigualdad constante. Me parece que si no hubiera necesidad, Simone Weil escribió algo muy bonito o muy terrible, muy verdadero. Y es que si no tuviéramos que comer no habría reino de la necesidad. Si pudiéramos alimentarnos de luz, dice ella. Luz significa lumen, es decir, la luz divina, no la lux artificial. Es decir, si pudiéramos alimentarnos de luz. como los claveles del aire, que necesitan unas gotas de agua de lluvia, unas partículas de tierra que va llevando el viento y luz. Entonces, si pudiéramos alimentarnos de luz, no habría reino de la necesidad. La necesidad desnivela y hace que las personas padezcan por trabajar o padezcan por ambicionar o padezcan por necesitar lo que el otro tiene y se los envidia. El que tiene da, si no es avaro, comparte, si no es amarrete, si no es simplemente un mezquino. Uno puede agradecer, obviamente, aquello que se le da. Pero sobre todo es necesario establecer relaciones donde no haya necesidad, es decir, donde haya gusto por estar con el otro. ¿Qué presupone la idea que vos me mencionas? Que hay una evolución, que el destino de las sociedades es crear y acumular riqueza y distribuirla supuestamente, pero sobre todo crear riqueza, acumular cada vez más y cada vez más, para lo cual se necesitan fuentes de energía. Básicamente, en la época moderna, carbón primero y petróleo después o gas para sostener la electrificación o bien combustible nuclear. Pero esa suposición parte de un equívoco, de que en el comienzo de todo las personas tenían recursos escasos y que la creación de riqueza era mínima. No es verdad. Esas sociedades así llamadas tribales o las más antiguas, las prehistóricas, como se dice, vivían en una economía que no era de subsistencia, sino que era de abundancia para sus propias reglas de asociación. De hecho, es bien conocida la práctica del así llamado potlach, del intercambio, por el cual se destruían riquezas en función de que el otro las destruya, tal cual en un cumpleaños de uno, por ejemplo, uno tiene que tomar una decisión. Es decir, o compro, qué sé yo, este, llamo ahí a la pizzería o al lugar de empanadas de la esquina para que traigan empanadas o me pongo a yo, sepa cocinar o no lo sepa, hacer comida para todos aquellos que invito como una forma de agasajarlos. es decir, gasto dinero, no en comprar artificialmente sino en tener los ingredientes para hacerlo yo o incluso más, es decir, gasto un montón de dinero en que haya excelentes bebidas en vez de vino de segunda aunque después no tenga para comer en todo el resto del mes. Dicho de otra manera, espero que el otro en su momento haga el mismo dispendio que yo, no un dispendio equivalente, sino que tenga el mismo espíritu que yo para que no le importe el dinero y que importen mucho más las personas que estén allí. Es decir, siempre existió la lógica de la destrucción de riquezas en función de un sacrificio festivo para que justamente no haya diferenciación social. Esa es la primera equivocación. Pero la segunda es que tenemos la idea con respecto a la antigüedad. Pero la segunda es que tenemos la idea de que esa gente la gente de las cavernas o la gente de las sociedades tribales se pasaba todo el día reconectando, sembrando, cosechando, trabajando para subsistir. Es al revés. Es nuestra propia sociedad la que hace que las personas estén como esclavos agotándose físicamente, moralmente, pauperizándose intelectualmente, dedicando una enorme cantidad de tiempo a trabajar. ¿Cuándo? Si uno observa, según lo que se decía, las sociedades polinésicas cuando llegaron los primeros exploradores europeos, bueno, qué sé yo, se dedicaban a cantar, se dedicaban a retosar, se dedicaban a tener niños, lo cual implica distintas formas de placer sexual. Y los hombres de las cavernas por Dios dedicaron tiempo a hacer unas pinturas hace 30.000 años que hoy día las vemos como recuerdos fantasmalos del momento en que inventaron la representación. Hay que inventarla. Ahí gastaron su tiempo y su energía en esos lugares ceremoniales hayan servido para lo que hayan servido que todavía los podemos ver y quién sabe cuántas cavernas todavía faltan por descubrir. Es decir, que es erróneo pensar que eran sociedades subdesarrolladas de la misma manera que no existían en América cuando llegó Colón naciones ricas y pobres. Los indios que vivían acá no tenían la menor idea de que eran pobres. El criterio de pobreza lo pone el rico de la misma manera que el criterio de consumo no lo ponen los países pobres sino los países ricos el modelo de necesidades. De hecho hay que analizar cómo han ido cambiando las palabras. No antes se hablaba de países del tercer mundo después de sociedades en desarrollo hoy de países emergentes. Es decir, todo está medido en función del sistema de necesidades propuesto por los países del primer mundo. Por eso hay que desconfiar mucho del concepto de necesidades. Lo cierto es que las necesidades actuales son sumamente sofisticadas o mejor dicho artificiosas en relación a una vida que podríamos llevar mucho más en paz mucho más placentera mucho menos desgastante en donde no necesitáramos gastar fortunas en medicamentos en internaciones en dietas en gimnasios para poder sostener al cuerpo para que siga trabajando. Uno puede pensar en formas de vida efectivamente más vecinales más comunitarias más relacionadas al trueque a un compartir. Creo que para eso habría que desorganizar en gran medida las grandes ciudades. Es muy difícil pensar una gran ciudad con edificios de departamentos dispersos por todos lados y conseguir una economía basada en compartir el pan. De hecho compartir el pan es algo muy importante. En la tradición de la misa cristiana el pan se comparte mitad por mitades. mitad para cada uno y perfecta la mitad. Todo eso lo terminó el pan natal por otra parte. Yo siempre recuerdo una anécdota que contaba Osvaldo Soriano con respecto a Osvaldo Bayer. Cuando estaba en el exilio soriano ahí en Francia estaba pasando la mala estaba en la mala y se encontró en un congreso de exilio o algo así con Bayer y le comentó sus problemas. Así que al poco tiempo recibe una carta desde Alemania donde vivía Osvaldo Bayer con un cheque por suponer qué sé yo 320 francos con 57 centavos. Bayer le explicaba que había cobrado un dinero y le mandaba la mitad del dinero para que la tuviera y la usara. Y Soriano decía yo bueno me conmovió el gesto pero le pregunté mandé preguntar por qué los 57 centavos y Bayer le respondió porque era la mitad de salta. Bien anarquista es eso es la mitad no se iba a quedar él con el resto de los centavos por más innecesario que fuera especificar tan precisa en forma tan precisa la mitad. Ese ese compartir cuando uno tiene debería ser fuente de alegría y no simplemente de crear una nueva situación de necesidad pero es muy difícil hacerlo en ciudades gigantescas donde las personas viven como en un hormiguero y tienen que esforzarse todo el tiempo para sobrevivir. Creo que podríamos tener relaciones de buena vecindad mejores que las que tenemos eso está claro pero no estoy muy seguro cómo debería hacerse eso dicho de otra manera mientras no cambia el sistema de necesidades es muy difícil hacerlo y para que cambie el sistema de necesidades me temo que tiene que ocurrir algún tipo de catástrofe muy grande al estilo de pérdida de las fuentes de energía que sostienen a este sistema es decir que se acabe el petróleo y no se consiga una fuente de energía alternativa o que las fuentes de energía que se usen se reveren demasiado problemáticas como es el caso de la energía nuclear o del propio petróleo que por otra parte ha llevado a guerras de distinto tipo poca gente piensa en que la forma en que está sostenida su vida depende de no ya de la explotación de otras personas sino de guerras de todo tipo un caso es por la gente que se alegra de que va a desaparecer ahora la tala de árboles para para imprimir libros y revistas porque ahora todo va a ser por tableta electrónica de acuerdo pero sin embargo para que haya tableta electrónica tiene que haber un tipo de mineral estratégico para el cual se superexplotan a campesinos a mineros chinos y africanos es decir estamos en la misma tiene que cambiar el sistema de necesidades también creo que es demasiado la producción de bienes innecesarios es decir artificiales de plástico de juguete de todo tipo implica un dispendio enorme de derroche humano este que es no solamente innecesario sino que es insensato pero no sé no 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 tiendo a pensar en términos utópicos yo no me gusta imaginar ni promocionar eso